¡Suscríbete al canal! Para el break no fui válido, DJ Cover One, rap mi vida y vivo rápido, escribo inspirado, otros pintan trenes, a los 12 hacía rap, ahora los niños no son tan nenes, HIP, HOP, grande, otros mueren por querer comerse el mundo con falta de hambre, a mí no me falla el apetito, por eso tomé dos tazas y hasta mil ya necesito. He pintado como Fénix, gastado energía vital, me he hundido en pura mierda, he resurgido como tal, he visto calles llorando, vistas oprimidas, multas a pintores con cantidad de suicidas, manifas aludidas, breaking en las plazas, he dado patadas al subwoofer, he incendiado las cajas, he puesto voz a aquellos que aman el rap y no riman, estoy en el movimiento, he dedicado mi vida. El mensaje es sencillo, 24-7 horario, hoy las calles hablan y yo soy su sicario. Hoy las calles hablan, nos dicen que hay hip hop, sendas de color, esperanza en nuestras caras, somos inseremos, realidad sincera y vemos que esto es 24-7, la cultura no es la arma. Cojo un ritmo como arma para reventar tu Wallman, como contarte que las calles hablan, que hay un ritmo en cada paso y un pasado en cada acera, me he deslizado por tantas que ya no recuerdo apenas. La pasión o el sinsentido guían hoy mis pasos, claves del ocaso, cuando el cuervo vuela raso por las calles, caminos vacios y gente que respiran aún con vida cuando todo queda inerte. Eso es paz, para esas sendas que me escuchan, que me gritan, cuando dedico estas líneas tablo de ese asfalto, mojado aún por versos que nadie recuerda. La pasión la llevó el viento, yo quise contar lo que no pude tratar, que tanto he dejado atrás, por ponerme a andar sin vacilar, sin pensar, todo tiene aquí su magia y recuerda que las calles hablan. Hoy las calles hablan, nos dicen que hay hip hop, sendas de color, esperanza en nuestras caras, somos inseremos, realidad sincera y vemos que esto es 24-7, la cultura no es la arma. La ciudad, la ciudad, en la calle, a ritmo de bombo y caja, party for seven pa' esta mierda, a re un barrio y de ciudad en ciudad, en la calle que se escucha. Es, 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 eso es lo que hay, 24-7 horario, eso es lo que hay, cojo un ritmo como arma para reventar tu guapa, eso es lo que hay, DJ Cover One, rap mi vida y vivo rápido, 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 rápido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.